¿De qué te sientes orgulloso? De nuestra historia. De mi bandera. De mi gol. De mi esfuerzo. De mi tierra. De mi jefecita. De mis tradiciones. De no darme por vencido. De mi gente. De mi selección. De mi obra maestra. De mi hija que se graduó. Orgulloso de ser mexicano. Orgullosa de ser mexicana. Orgulloso de ser mexicano. Orgullosa de ser mexicana. Orgulloso de ser mexicano. Orgullosa de ser mexicana. Orgulloso de ser mexicano. 200 años orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario. La fiesta de México. Prepárate. Gobierno Federal.